Muy buenos días Patricia, efectivamente nos encontramos en uno de los locales de Cunamás y como podemos apreciar a esta hora de la mañana, pues los pequeños desarrollan diversas actividades que pues los ayudan a incrementar el tema psicomotriz, sobre todo en estos pequeños, entre los 6 y 3 años. Sin embargo, Cunamás es más que ello, brinda más que todo el hecho de poderlo desarrollar en diversas actividades, sino que hoy día se está desarrollando un programa en beneficio de su salud, el programa Sonrisitas Cunamás. ¿Y qué quiere decir? Pues un doctor del MITSA ha venido hasta este local para poder pues verificar cómo va el crecimiento de los dientes en cada uno de estos pequeños en este local y precisamente nosotros vamos a conversar con el doctor encargado, él es el odontólogo Marco Alvarado, quien nos va a precisar pues sobre todo la importancia de poder poner, de poder vigilar este crecimiento adecuado de los pequeños. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos un poco respecto a este programa. Así es, este programa es netamente preventivo para sobre todo los niños de 0 a 3 años, para específicamente prevenir las caries, ¿no? Lo que estamos haciendo es una detección del índice de caries y luego aplicar el barniz florado y luego hacer también una promoción con las madres cuidadores sobre la higiene bucal. Precisamente sobre la higiene bucal, de repente hay algunos padres de familia quienes no toman mucha precaución al momento en que los niños recién tienen la aparición de su primer dientecito. Así es, ¿no? No le dan la importancia de vida. Sabemos que es muy importante que los niños tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo. Para eso necesitan tener una buena salud bucal. Desde ahí empieza todo, ¿no? La salud general de nuestro organismo. Ahora, también existen algunos padres de familia que quizás, digamos que aceleran el tema de utilizar los cepillos de dientes y de repente estas pastas, estas pastas para lavar los dientes. ¿Es esto prudente? Este, no, nosotros estamos indicándoles más bien el cepillado al iniciar solamente con agua y tervida. Primera, agua y tervida, ¿no? Luego ya como van creciendo, ya vamos a, van a aplicar el cepillo, ¿no? Cepillo especial para niños, las pastas dentales, específicamente para su edad. Que no contengan flúor todavía, ¿no? En los primeros, la primera etapa, así en los primeros meses. Luego ya cuando ya el niño sabe escupir, vamos a agregando las, este, las pastas dentales necesarias para ellos, ¿no? Para su protección. ¿A partir de qué edad es prudente utilizar estas pastas dentales? Más o menos ya a partir del año, ¿no? A partir del año. Sí. Ok. Entonces, nosotros estamos viendo cómo en estos momentos, pues, el doctor va a proceder a poder revisar a esta pequeñita de aproximadamente tres años. Y ella, como muchos otros, pues, están aquí en esta casita de Cunamás. Entonces, hay que indicarte un dato bastante importante, Patricia, y es que aquí, solamente en Huaycán, hay mil veinte niños. Entonces, este programa se va a desarrollar en todo el distrito y también, pues, dará pase a otros distritos como Ate, Pachacamac, San Juan del Urigancho, San Juan de Miraflores, que es Villamaría del Triunfo, Callao, Paz, y, bueno, también irá a diversas provincias al interior del país, precisamente para poder tener un poco más de conocimiento respecto a este programa y los diversos programas de salud que Cunamás, pues, brinda a los pequeñitos. Me acompaña Cecilia Alfaro, ella es coordinadora de esta zona. Muy buenos días, señora Cecilia. Cuéntenos, no solamente se desarrollan programas, como estamos viendo hoy día, en favor de la dentición de los pequeños, sino que también existen otros programas de salud que, pues, ayudan a preservar el bienestar de los pequeñitos. Cuéntenos respecto a eso. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con referente a todo acá dentro del programa nacional Cunamás, venimos desarrollando otras actividades preventivas promocionales, como también es lo que es el control del CRE de los niños, que se hace mensualmente y trimestralmente, de acuerdo a su cronograma. Después también las actividades de los multimicronutrientes, al igual que también lo que se está trabajando con los papás, a través también del preventivo promocional, lavado de las manos, de los hábitos saludables. Estas actividades se hacen coordinadamente, como estamos viendo el día de hoy, con un trabajo articulado con MinSA, para poder involucrarlos a ellos permanentemente, que nos están participando para lograr los objetivos de salud de los niños, ¿no? Ahora, en este local, ¿cuántos niños aproximadamente existen? En este local que estamos el día de hoy, estamos atendiendo a 32 niños, que son niños de 6 meses a 3 años, ¿no? Estamos en la zona acá de Huaycán, en el Comité de Gestión Ana Margotini. Ahora, me comentaba usted que este programa, pues, se va a desarrollar, comienza aquí, pero en realidad se va a realizar todo un recorrido por el distrito. Sí, mire, nosotros actualmente estamos ya iniciando, hemos empezado ya esta semana en 6 comités de gestión, donde estamos a un promedio de 600 niños atendiendo, ¿no? Que estamos entre los distritos de la Unidad Territorial, distrito de Pachacamá y Vitarte, ¿no? Son niños mayores de un año a lo que se está realizando la actividad de la florización en Barnés. Ahora, dígame, para todas aquellas personas que de repente nos están viendo en pantalla y tienen el interés de poder dejar a sus niños en uno de estos locales de Cunamás, ¿cómo pueden hacerlo? Mire, el programa Nacional Cunamás se encuentra ubicado a nivel 36 unidades territoriales. A nivel de Lima tenemos en cuatro distritos que tenemos la Unidad Territorial Lima 1, Lima 2, Lima 3 y Lima 4 y en la provincial de que es Callao también, ¿no? La Unidad Territorial Lima 2 se encuentra ubicada en la Avenida Separadora Industrial 4160, ¿no? Atendemos de lunes a viernes, ¿no? De 8 a 5 y media. ¿Es algún requisito? Mire, los requisitos para que los niños puedan hacer aceptar el programa es que sea un niño mayor de 6 meses, tiene que traer su papá, su DNI del niño, también su tarjeta del CRED, del CIS, su documentación de los papás, que es también su DNI del papá, su recibo de agua y luz, ¿no? Y que el niño tenga la necesidad del servicio, ¿no? Y que esté ubicado en las zonas que mayormente atendemos nosotros, que son zonas periurbanas. ¿Y cuál es el horario en que los padres pueden disponer de este servicio para sus hijos? Mire, el programa atiende de lunes a viernes de 8 y media a 4 de la tarde, ¿no? Está a cargo de cuidadoras que se encuentran capacitadas para el trabajo con los niños. Ahora, entendemos que aquí se le brinda una atención bastante completa. Hoy día estamos viendo el tema de salud, pero también entiendo que aquí se le brinda el tema de la alimentación y se le hace diversos ejercicios de estimulación según cada uno de la edad que presenta. Mire, acá dentro del programa se realiza un trabajo integral, una atención integral al niño, en lo que es la parte de aprendizaje infantil temprano, a través de actividades educativas que desarrollan las cuidadoras quienes se encuentran capacitadas. Ellas reciben una capacitación quincenalmente a cargo de los acompañantes técnicos. Igualmente, también vemos la parte de su nutrición. El niño en el programa recibe tres alimentos diarios de los cinco que debe recibir al día, ¿no? Que están a cargo del programa. Se le da un refrigerio de media mañana, se le da un almuerzo, su fruta y una mazamorra de media tarde. Igualmente, también se desarrolla la actividad de salud, en el cual se realizó un trabajo articulado con Minsa, en lo que estaba diciendo las actividades preventivas promocionales y también lo que es el trabajo de la evaluación del crecimiento y desarrollo que lo realiza CREP de acuerdo al cronograma del niño, ¿no? Que se debe estar realizando y en otras actividades que también, como le decía, los multimicronutrientos que vienen recibiendo actualmente los niños del programa. Estos programas de salud, por ejemplo, hoy día tenemos el programa de Sonrisitas CUNAMAS, pero también a lo largo del año asumo que se realizan diversos programas. ¿En qué otros programas de salud podemos apreciar esto? Mire, como le estaba diciendo, el programa de salud que realizamos acá directamente con Minsa es lo que es la evaluación de peso y desarrollo, evaluación de peso y talla, el desarrollo de los niños. Igualmente, también, como le estaba diciendo, Minsa está actualmente dándole los multimicronutrientes a los niños que se encuentran, digamos, con riesgo nutricional. Hacemos seguimiento también de los niños con problemas nutricionales. También nos apoya el centro de salud de cada sector, digamos, directamente, acá nos está apoyando en esta zona, el sector del puesto de salud, señor de los milagros. Ya que me. Precisamente, Patricia, quería, sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, justo estamos viendo imágenes a las cuidadoras, ¿no? El rol fundamental que ellas cumplen a los niños. Hay que tenerle mucha paciencia, tratarlos con mucho amor, pero imagino que también debe ser arduo el trabajo. ¿Qué tal si te diriges a ellas o quizás conocemos un poco el trabajo que están haciendo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos encontramos para 7.3 Noticias. Cuéntanos, ¿de hace cuánto tiempo eres cuidadora de CUNAMAS? Hace cinco años. ¿Y qué tal la experiencia? Es muy lindo cuidar a los niños, tenerlos, es como tus propios hijos que tú les tienes que cuidar acá en el CUNAMAS. Ahora dime, ¿qué tipo de trabajo realizan con ellos? Sobre todo por el tema de la estimulación, es una edad en donde ellos están en plena exploración. Bueno, acá lo que hacemos son los gráficos plásticos, que ahí usamos las crayolas, las plastilinas, y ahí ellos aprenden a estimular sus deditos, sus manitos, hacer dibujos, crear manualidades, todo eso con las manos. Ok, listo. Entonces, en realidad, una importantísima labor la que se realiza en las casitas de CUNAMAS. Esta es una de ellas. Hemos podido apreciar que hay pequeños desde los seis meses hasta los tres años. Y en realidad, mientras nosotros hemos estado aquí, la interacción con los niños es bastante cercana, es bastante prolongada. Podemos ver, por ejemplo, en estos momentos, este ejercicio de estimulación en donde los niños, pues, realmente aprenden a identificar. Y si algunos de los padres de familia, de repente, están un poco preocupados respecto al tema de salud, quiero mostrarte algo muy importante, de repente, algo que los que somos papás de niños pequeños entendemos. Y son estos cuadros. Estos cuadros, aquí podemos apreciar cómo evoluciona cada pequeño según su peso y su talla. Y aquí tienen cada uno de los nombres de los pequeños. Entonces, el cuidado realmente en las casitas de CUNAMAS, además de la interacción con cada uno de ellos, y los ejercicios de estimulación, pues, son bastante importantes. Y como hemos podido apreciar hoy día, sobre todo hoy día, resaltar la importancia de la dentición en los pequeños desde los seis meses hasta los tres años. Así que nosotros, Patricia, si no tienes ninguna otra consulta en estudios, te damos pase. No, Jacqueline, muchas gracias. Completa realidad. Bueno, el trabajo que se realiza en CUNAMAS y también lo que queríamos conocer, ¿no? El trabajo de esas cuidadoras, muchas veces no son madres, pero están ahí colocando todo el esfuerzo para cuidar a esos pequeñitos. Vamos a hacer una pausa once y...